Comparte con tus personas favoritas este 14 de febrero con Flores de Guatemala. Hice uno de los primeros 100 clientes en reservar un detalle para el 14 de febrero y obtén un globo gratis en tu reservación. Aplica para arreglos y detalles desde 15 dólares en adelante. Visítanos en cualquiera de nuestras dos sucursales. Santa Rosa de Lima, Calle Quirón, Barrio El Centro, Contigo Apoyo Campestre y en La Unión, en Barrio San Carlos, a la par de Caja de Crédito. Cotiza al WhatsApp, La Unión, 6147, 1441 y Santa Rosa de Lima, 6105. O escríbenos en redes sociales como FG La Unión y FG Santa Rosa de Lima.